Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a una nueva sesión de Tarot Interactivo Generalizado aquí en tu canal, aquí en tu casa. Les vamos a poder hacer una pregunta súper importante a Los Ángeles, una pregunta tan importante como si la persona que tú tienes en mente ahora mismo te ha podido ser infiel o te es infiel ahora mismo. Vamos a poder darle una respuesta a sí o no bastante rápida. No voy a echar 14 cartas ni mucho menos porque se necesita saber sí o no, eso se puede hacer con tres cartitas solamente. Te voy a dejar tres opciones, ¿ves? La primera el número 3 azul, la segunda el número 8 de color azul y la tercera el número 6 de color azul. Vamos a ir barajando, vamos a ir barajando para poder saber si la persona que tienes en mente te ha sido infiel, te ha sido infiel esa persona que tienes en mente. Bueno, vamos a poder verlo. Primera, dos, tres, una, dos, tres, una, dos y tres. Dejamos esto por aquí, el número 3, el número 8 y el número 6 para que te resulte más fácil poder identificarlas. Así que te dejo unos segunditos para que puedas conectar con una, con dos o con las tres opciones. Yo siempre recomiendo las tres porque así vas a tener mucha mayor información. Bien, vamos con la primera opción, de izquierda hacia derecha, de izquierda hacia derecha. Tengo que recordarte que lunes, miércoles y viernes 7 de la tarde, 6 o 7 de la tarde aproximadamente, hora de España, tienes tu sesión de tarot en directo aquí en este canal, en tu canal, ¿eh? Sesión de tarot en directo. Me puedes preguntar lo que quieras. Bueno, vamos a poder ver... Bueno, pues es un poquito difícil, ¿no? Siempre poder hablar y consultar sobre este tipo de consultas porque son asuntos muy delicados, ¿eh? Son asuntos muy delicados. Carta del pasado, carta del presente, carta del futuro. ¿Qué es lo que nos indica la carta del pasado? Lo puedes ver aquí, ¿ves? Con qué claridad nos aparece en la carta del pasado el nueve de fuego. ¿Qué quiere decir? Pasado, presente y futuro. ¿Qué quiere decirnos el nueve de fuego? Bueno, pues puedes ver, puedes ver, no voy a acercar mucho, pero bueno, se puede ver la intención de la muchacha a lo que se está agarrando la muchacha, ¿verdad? A lo que se está agarrando la muchacha. Así que la persona que tienes en mente sí que ha pensado en pasado poder estar con otro hombre o con otra mujer. Lo ha pensado, lo ha deseado y la carta del pasado nos indica que sí. Pero, a ver, hay que matizarlo todo porque, como siempre nos indica, nos da mucha información. Entonces, significa, por ejemplo, cómo nos indica el nueve de fuego, carta del pasado, que la persona que tienes en mente estuvo con otro hombre o con otra mujer. La verdad que cositas sí que ocurrieron, ¿de acuerdo? Sí que ocurrieron cositas. Aquí, por ejemplo, para seguir dándote toda la información posible, no se ve una relación de sexo completa. No se ve. Pero cositas sí que ocurrieron. Sin embargo, el juicio nos habla de un reencuentro. El juicio nos habla de un reencuentro. Parece, como nos da la información, el nueve de fuego, que la persona, evidentemente, podrías incluso conocerla tú. O seguramente podrías conocerla tú. ¿Por qué? Porque una vez que ocurrió lo que ocurrió entre ellos dos, repito, no me sale sexo completo, pero algo sí que ocurrió. Abrazo, beso, caricias, o abrazo con besos y con caricias. ¿Comprendes? Entonces, ¿cómo nos significa el juicio? Algo que estaba muy, ¿cómo se dice? Muy protegido, muy oculto, con mucho deseo. Una vez que ocurrió eso, parece ser que hubo un distanciamiento con una persona. No me aparece aquí que esté con una o con otra y que ahora se vaya con otra y que eso a mí no me aparece. Sí que hubo una ocasión, una ocasión. Y como me indican nueve de fuego, como es un vídeo interactivo generalizado, si, por ejemplo, por la persona por la cual me estás preguntando, es de una relación de un año, dos o tres años, estos nos hablan de el al principio de conoceros. Al principio de conoceros. Al principio, cuando la relación parece que ya había comenzado, pero no estaba muy estable, pues al principio, esta persona, la persona que tú tienes en mente, sí que quiso estar con otra persona y prácticamente creo que lo consiguió. Luego, como sinécal nueve de tierra, siempre ha habido un distanciamiento de esa persona que seguramente tú conozcas, porque como ya te he dicho anteriormente, estaba muy oculto. Eso estaba ahí muy, muy bien guardadito. Estaba muy bien guardadito. Pero sí, nos indican que sí. Vamos a ver qué información nos da este oráculo que nos habla de las cosas que están ocultas. Cosas que están ocultas. Cosas que están ocultas. Bueno, vemos aquí, se podría denominar un ángel caído. Pues sí. Y alguien que está totalmente arrepentido. Pues sí. Por eso lo he dicho anteriormente, el nueve de tierra nos hablaba de un distanciamiento, de un enfriamiento y de un sentimiento de culpabilidad. No solamente de culpabilidad, sino de me voy a meter en problemas muy importantes. Si la relación al principio, de vuestra relación, esta persona en la que tú tienes en tu mente hizo eso, no apostaba mucho por tu relación. Cuando vuestra relación se hizo mucho más firme es cuando vino el arrepentimiento. Y Dios mío, ¿qué he hecho? Me he equivocado. Esto me puede costar muy caro. Ese es el motivo por el cual tú tienes esa punzadita en tu mente, en tu corazón, diciéndote que algo ha pasado. Bueno, pues de forma general, esto es lo que ha pasado. Si quieres mayor explicaciones, te pones en contacto conmigo en una consulta privada. Porque esto es interactivo. En una consulta privada te puedo dar mucha mayor información. Vamos ahora con la segunda. Quitamos el 3, ponemos el 8 de color azul. Y vuelvo a decir que lunes, miércoles y viernes, 7 de la tarde, hora de España, sesión de tarot en directo, aquí en tu canal. Vamos a ver. A ver, no me sale a mí una infidelidad como tal. No me sale una infidelidad como tal. Sí que, como nos está indicando el caballero de aguas, bueno, pues la persona que tú tienes en tu mente, seguramente mínimo, mínimo ha recibido mensaje, mensajes de otras personas. Dos, dos, tres personas, como mucho. Yo, por lo menos, por lo menos lo que me están diciendo aquí, yo no soy capaz de ver más. Dos personas, casi seguro que sí, dos. Y una tercera está ahí medio en el aire. Uy, pero esto se complica al final de la lectura. Uy, esto se complica mucho al final de la lectura. Bueno, el caballero de aguas nos indica que la persona que tú tienes en tu mente ha recibido mensajes de otras personas. ¿Mensajes para qué, Rafa? Pues para qué va a ser. No va a ser para ver una serie en Netflix o en Amazon, ¿no? O para ir al cine. No. Es para poder tener algo. Tu persona, la que tú tienes en tu mente, lo ha valorado. Ha valorado el poder estar con otras personas. Sí, lo ha pensado. Eso no es ser infiel. Ha pensado que si esta chica es muy bonita o este chico es muy atractivo, ¿qué haría yo? ¿Qué pasaría? ¿Qué podría ocurrir? Eso es normal. Cuando una persona, por ejemplo, te manda un mensaje. Ojo, te manda. Yo no veo que tu persona, por lo menos, repito, a mí aquí no me sale. No veo que sea tu persona la que esté mandando mensajitos a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de Instagram. No lo veo. Lo que sale aquí en la lectura, reflejado, es que alguien mínimo, dos personas, se pusieron en contacto con él o con ella, si es una chica por quien estás preguntando, para poder tener algo. ¿Eso le gustó a tu persona especial? Sí, le gustó. Bueno, normalmente gusta, ¿no? Llamas la atención y eso normalmente gusta. Pero fíjate qué es lo que te dice el 5 de tierra. Fíjate qué es lo que te dice el 5 de tierra. El 5 de tierra vemos a alguien aquí con vergüenza. Alguien que no se atreve a hacer pues eso que se le pide, que es serte infiel o haberte sido infiel en el pasado. Sí que vemos aquí un arrepentimiento. Incluso, ¿por qué? Porque estamos viendo que con la primera carta, como era el caballero de aguas y ya te estaba comentando, caballero de copas, caballero de agua, te estaba comentando yo lo de los mensajes. Sí que parece que se pudo ir un poquito, como se dice, creo que se dice en México, así. Se pudo ir un poco de madre. Se pudo descontrolar un poco la situación. Lo que empezó con un jueguecito. Hola, ¿qué tal estás? Bueno, pues luego siguieron mensajitos, un poquito subiditos de tono. Eso sí que creo que ocurrió. Eso sí que ocurrió, ¿de acuerdo? No es que lo crea. Ocurrió. Eso sí que ocurrió. De ahí el 5 de tierra que nos habla de esa vergüenza. Porque, a ver, si está contento contigo, seas un chico, una mujer, o chico, mujer, o lo que sea, la relación que tengas con la persona que sea, bueno, pues parece que luego se sintió mal. Yo, en esta tirada interactiva generalizada, repito, no me aparece en ninguna de las tres cartas que la persona que tienes en tu mente te fuese infiel con otra persona. ¿Que le gustó recibir mensajes de otra persona? Pues sí. ¿Que se lo pensó? No lo veo. Imaginárselo sí. Pero pensar, me voy a ir con la otra, me voy a ir con el otro. Yo, a mí, aquí, eso no me sale. Pero en alguno de esos, en alguna de esas conversaciones, sí que se pudo descontrolar un poquito la conversación. Y ahí viene un arrepentimiento. Y el 6 de agua nos habla, evidentemente, que es una persona atractiva. A ver, ¿cómo lo digo? Persona atractiva, persona que tiene un cuerpo bonito, pero persona que tiene una química especial que atrae mucho. Pero porque he dicho al principio de esta segunda lectura que esto se podría complicar mucho, porque es una persona muy, muy, muy cercana. Es una persona muy cercana. Por eso el 6 de agua nos habla de algo que atrae, algo que gusta, pero este animal nos indica un peligro. Nos hablan de una relación, en el caso de que la persona que tú tienes en mente diera ese paso hacia delante, se metería en una relación muy problemática con una persona que le podría crear muchos problemas. Por eso, tal como estoy leyendo las cartas, la lectura, estoy haciendo la lectura, más la intuición, es una persona muy cercana. Una hermana, un hermano. Hablo de ti, ¿eh? Una hermana tuya, un hermano tuyo, una prima, tu mejor amiga, tu mejor amigo. Alguien muy cercano. Mucho, mucho. De ahí tantos mensajes, como el que no quiere la cosa, le voy a mandar un mensaje y si tú lo descubres, ¿qué pasa? No, hablo con tu amiga. Estoy hablando con tu hermana, ¿no? Es que quieres, ¿sabes? Es algo un poquito más normal o, digamos, se puede distraer, te puede distraer a ti, te puede confundir un poco. No, no hablo con nadie. Estoy hablando con tu amiga, fulanita. Es que me está preguntando. Ahí te puede resultar un poquito sospechoso, ¿no? Pero como es tu amiga o es tu hermana o es tu hermano, alguien muy, muy, muy cercano a ti, pues claro, piensas, piensas de lo mejor. No te vas a poner en lo peor, pero sí. Efectivamente es alguien muy, muy, muy cercano a ti y la persona muy, pero que muy, muy, muy cercana a ti lo va a volver a intentar. Carta del pasado, presente, ahora mismo no hay nada, pero ahora mismo no hay nada porque la persona que tienes en mente no hace nada, ¿eh? No hace nada. Pero lo va a volver a intentar en el futuro. Lo va a volver a intentar en el futuro. Vamos a ver ahora aquí qué es lo que estamos viendo con este oráculo, oráculo, porque este oráculo nos va a decir alguna que otra cosa más que esté oculta, que esté ahí un poco tapadita. Bueno, pues este dato es súper revelador. ¿Por qué es muy revelador este dato? Porque tienes fotografías donde tú, la persona que tienes en tu mente y la otra persona aparecéis juntos. Lo he dicho, he dicho que es alguien muy, muy cercano a ti. He dicho que es alguien muy cercano a ti. Así que, bueno, puede ser que tú seas alguien famoso o famosa o lo sea tu pareja y hacéis fotos con otras personas y un seguidor, una admiradora, puede ser también, puede ser una admiradora, pero generalmente, y esto es un vídeo interactivo generalizado, nos hablan de una persona en la cual sale en tus fotografías, ¿eh? Persona que sale en tus fotografías. Ese hermano, esa amiga, ese amigo, como ya te estaba comentando, persona bastante cercana, ¿eh? Muy, muy cercana. Esto hace, y ya para poder terminar con esta segunda lectura, aunque sea un vídeo interactivo generalizado, yo, por supuesto, no estoy defendiendo a nadie, porque yo a tu pareja o a la persona que tienes en tu mente no la conozco, pero el cinco de tierra, si nos hablas de una persona, la persona que a ti te importa, que sí se agobia bastante, ¿eh? Y se ha visto en más de una ocasión en un compromiso. Es una persona atractiva, pero tu persona especial no quiere dar ese paso hacia adelante. Se siente incómodo o incómoda, si es una chica, ¿eh? Y repito, lo va a volver a intentar esa persona que sale en tus fotografías. Bueno, siempre lo digo, aquí no hay nada preparado, he estado barajando aquí, ha salido esta carta que confirma lo que yo estaba diciendo, que es una persona muy cercana a ti. Vamos ahora con la tercera lectura. Vamos con la tercera lectura. 6 de 6 azul. Vamos a ver... Bueno, en la tercera lectura se puede decir que... Se podría decir que sí, ¿eh? En la tercera lectura se podría decir que sí. La sota de fuego nos da una pista, compañero de trabajo, compañero o compañera de trabajo, o de estudios. Si tu persona especial, por quien tú preguntas, va a estudiar, va a trabajar, va a hacer una serie de cursos, sale con el grupo, yo qué sé, de fotografía o de pintura, pues es alguien que está en ese círculo muy cercano. En ese círculo, como nos indica la reina de tierra, hombre, en principio, como siempre advierto, todo el mundo tiene energía masculina y femenina. En este caso, nos hablan de una energía femenina. En este caso, puede ser un hombre con una energía femenina predominante. Pero sí, nos hablan de una mujer o de una energía femenina con, sobre todo, no, por lo menos lo que me dicen aquí, no es que sea una persona muy bella de cara, su rostro, pero sí que tiene un cuerpo muy llamativo. No se indican que esta persona, por la cual parece que sí que ocurrió algo, de forma siempre clandestina, de forma clandestina y de forma puntual. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué me están diciendo de forma clandestina, de forma puntual. Por supuesto, la otra persona siempre quiso más, siempre quiso más. La persona, tu pareja o la persona importante para ti, no. Bueno, es que ahora me están comentando. A ver, como es un vídeo interactivo generalizado, nos da mucha información. Acabo de decir que sí, que ocurrió algo de forma, exactamente, de forma clandestina, en un sitio con poca luz. Puede ser una oficina, poca luz, un almacén, poca luz, una especie de sitio donde se guardan cosas, un garaje, por ejemplo, poca luz, poca luz, poca luz. Algo ocurrió, algo ocurrió, fue... Sí, algo ocurrió, fue como que los hubiesen sorprendido, algo ocurrió, no pudieron continuar hacia adelante. Por eso la otra persona se quedó en una actitud muy parecida a esta. Por eso la otra persona se quedó con ganas de poder continuar hacia adelante, de continuar, no solamente en ese encuentro, sino de continuar en sucesivos encuentros. Pero la persona por la cual tú preguntas no parece que quisiera continuar. Fue algo... Es que, verás, yo lo acabo de decir, no es por defender a nadie, pero me da la impresión de que es como que si hubiese preparado una trampa, como a la persona, tu persona especial o a la que tú tengas en tu mente, se le hubiese preparado una trampa. Puede ser perfectamente que esa persona le pusiera esa trampa, por ejemplo, y se produjese un beso, un beso, por ejemplo, y de buenas a primeras tu persona especial reaccionara, echara para atrás a esa persona, y como se indica el ermitaño, se alejara definitivamente. Tu persona especial no quiere saber nada de ese hombre o de esa mujer. No quiere saber nada. Un momento de, yo qué sé, como se suele decir, con las defensas bajas, pensando en otra cosa, la otra persona aprovechó ese momento de distracción o de engaño, como ya vengo diciendo, con una trampa. Pero sí que está clarísimo que la persona que tienes en mente, rápidamente, no quiere saber nada de ese hombre o de esa mujer. Y como se indica el ermitaño, con bastante mal humor, bastante mal humor, no quiere que ese acontecimiento, que no parece que lo buscase, no parece que lo buscase tu persona especial, no quiere que le cause grandes problemas. Si, por ejemplo, ya no estáis juntos, pues la verdad, y a lo mejor ese ha sido uno de los motivos, bueno, pues esta persona se encuentra totalmente arrepentida. Ya te vengo diciendo, persona muy cercana, muy, muy cercana, pero juntitos, puede ser su compañero el que está al lado, o su compañera la que está al lado de trabajo, pero como ya te vengo diciendo, me estaban diciendo algo ahí que no lograba escuchar muy bien. Es presumiblemente una trampa, sin que menos se lo esperase, un abrazo, un tocamiento, un beso. Tu persona especial puede que no reaccionara, o sí reaccionara, pero se arrepintiera inmediatamente. Por eso el ermitaño nos habla de un alejamiento físico, sin palabras, sin comunicación, sin nada. Vamos a ver qué te indica por aquí este oráculo, que es experto en decirnos cosas que estén ocultas. Entonces, ¿te fue infiel? Sí, pero parece que no era lo que pretendía tu persona especial. Bueno, nos indica, está muy bien este vídeo, porque aquí lo que estamos viendo con estas matriuscas, con estas muñecas rusas, lo que estamos viendo aquí es una persona con una doble cara, con una doble cara. A lo mejor la conoces tú y todo, y a ti te saluda y te pone buena cara, pero resulta que todo era una mentira, todo era un puro teatro. Todo era un puro teatro. Por supuesto, tampoco veo que tu persona especial te lo pueda reconocer. Oye, ¿ocurrió algo entre tú y esa mujer o ese hombre? Tampoco lo veo. Por eso nos indica esta imagen también, ese puro teatro. Pero lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir, energía femenina, vemos las manos de una mujer, bueno, energía femenina, de una mujer o que alguien, que incluso se puede maquillar, puede ser un hombre perfectamente, puede ser un hombre perfectamente que se maquille también. Pero bueno, creo que todo el mundo me ha entendido. Bueno, pues hasta aquí el vídeo interactivo generalizado. Espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado. Si es así, ponme un comentario, suscríbete al canal y consulta conmigo, si así lo deseas, para una consulta totalmente privada y profesional. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.